Hola, muy buenas a todos y hoy es un nuevo vídeo de Unpacking Aquí lo dejamos, hicimos unas cuantas habitaciones ya Pero tenemos que hacer la cocina y creo que el salón, si no me equivoco mal, sí Salón, la sala esta la hicimos Y nos toca la cocina Esto no lo puedo sacar fuera, bueno, voy a dejarlo aquí ahora Y vemos El fiery Esto lo ponemos por aquí Y esto por cerca Esto lo podemos guardar Esto es para cubiertos, bueno, no hay nombre A ver, puedo abrir esto Esto no va aquí Una termomix Vale, esto va con los Con los, ¿cómo se llama esto? Enchufes Vale, vamos a poner eso ahí Quizá lo ponga arriba Si hay que poner todo junto Las salsas juntas Vamos a ponerlas todas Boles Cachivaches varios Esto lo voy a poner junto Eso es un vaso Voy a poner todos los vasos, las tazas y todo junto Esto no sé lo que es Este cachivache Así lo voy a poner por aquí Voy a poner las tazas juntas Los platos Esto creo que lo voy a poner en otro lado, ¿vale? Y voy a poner los platos ahí arriba, ¿vale? Ponemos todos los platos así Digo, los vasos así A ver cómo quedan así Venga, sí Queda mejor Esto es una... Voy a dejarlo aquí un momentín Vale Bueno, yo creo que cabe aquí Ah, ¿qué es esto? Ah, estos son los imanes Este nos ha acompañado mucho tiempo, ¿eh? Vale Vale Este creo que lo vamos a quitar ahí A ver Voy a dejarlo aquí Por ahora Ah, pues sí que quedaban más de estos Entonces la... Esta se va a ir fuera Esto no va aquí Voy a ponerlo en el salón Esto es el huevo temporizador Esto debería ir aquí Así que tengo que hacerle huevo Esto era para el salón Esto lo ponemos por aquí A ver Voy a cerrar esta En sí no sé si ponerlos aquí Estos o ahí Pero bueno Vamos a ver antes Esto lo voy a dejar para las... Esto lo voy a dejar para los cachivachitos Que no sé ni lo que son El papel... Bueno, voy a dejarlo por ahora aquí Esto sí Este sí que va aquí A ver... Que no se ve ahí Aquí no va a poder, ¿no? Así que lo ponemos aquí Esta sí Esto iba... Junto Vamos a poner una para la todavía solo La última Un rayador ¿Esto qué es? ¿Esto es un poste? No Un bol Voy a ponerlos todos juntos Y ya vemos Dónde los ponemos Uy Voy a cobrar Quizás sí que Lo tenga que cambiar esto de sitio Que lo ponga aquí Para poner estos productos por aquí, ¿no? Suelen ir siempre debajo de la... Del baño este Bueno, del baño Iba a decir Del fregadero Esto no sé si es un jabón O no sé lo que es Bueno, voy a dejarlo aquí ahora Ah, no Son imanes Son imanes Eso no Eso No, esto va para los cubiertos Así que este va aquí Lo voy a poner sin sentido, ¿vale? No le busquéis sentido a esto Voy a ponerlo aquí por ahora ¿Esto qué es? Ah, no lo puedo coger Plato grande A ver si lo puedo colocar por aquí A ver Si le puedo cambiar esto de sitio Y lo pongo aquí Perfecto A tabla El microondas tiene que ir O aquí o aquí A ver Vamos a cambiarle sitio Vale, el microondas va aquí Vale, esto tiene que ser un cajón Bueno Creo que caben aquí Este va aquí Que me costó la otra vez A ver No me cabe todo Pues hay que cambiarle sitio Ya le buscamos otro sitio A ver Estos son Estos aquí Este siempre le pongo por aquí La verdad Uy, está muy grande Así cabe todo No creo que quepa todo O sí Eso ya no cabe Mucho, eh Pues sí que tiene Vale Pues lo que me queda por el suelo Es lo que tengo que colocar Me queda esto Bueno Tengo todo esto A ver Esto lo puedo colocar aquí La tabla Quizás Mete aquí la tabla Sí Y aquí me cabe esto No Ah, detrás me cabe algo más Oh, quizás meta las tablas aquí Quizás sí Esto me cabe aquí Y si puedo plantar por aquí Ya está Vale Esto lo voy a poner aquí A ver si le puedo meter en algún cajón Esto Si le quito algo de esto A ver Aquí no Pero si lo pongo por aquí A ver Vale Hay que quitar este A ver Sí Me caben solo dos Vale Vale Pues Hay que colocarlo por aquí Vale A ver Me queda Esto Bueno, esto va a la habitación Eso lo voy a dejar por ahora ahí Los bol Este lo puedo colocar aquí A ver si me deja Y este O quizás lo puedo poner aquí No Aquí sí Pues mira Lo voy a poner aquí A ver si me deja ponerlo aquí Vale Pues por ahora Vamos a quitar el Ah, bueno Este es aquí Esto es una salsa Vale Vamos a llevar el papel higiénico A mí me queda el baño, eh Queda todavía mucho Este es larguito, eh A ver Pero hay mucho espacio, eh Hay que decirlo todo No Ahí va algo con Con la electricidad A ver Qué Que encontramos Claro Pero no hay cajones Para meter Todos estos chicos Nos tiene que acabar Todo aquí Voy a poner esto Aquí arriba Uy Hay mucho, eh A ver Esto va por aquí Vamos colocando Todos los champús Esto no va aquí Esto es Si no queda más de esto Lo pongo ahí Una toalla Que la voy a poner aquí La de arriba Vitamina B D Vale Esto lo voy a ir poniendo Por aquí Mira, quedaba otro de estos No es igual Pero bueno También puedo poner Las toallas así Y colocar más cosas Por aquí Una papelera La báscula Vamos a ver Hay muchas más cosas Por eso No lo Esto va aquí La escobilla del bate Esto no sé si va aquí La verdad Pero bueno Lo metemos ahí A ver Cabrían dos grandes Sí Vamos a hacer hueco ¿Puedo poner aquí las cosas? No Vale Perfecto Esto de aquí Lo voy a tener que colocar Poco a poco Vale Que quite esto A ver Voy a ver si quito la La caja Y ahora empiezo a colocar mejor Madre mía Pues sí que hay cosas Esto lo puedo colocar a otro lado Bueno Lo voy a poner aquí ahora A ver Esto creo que lo puedo poner A ver ¿Puedo ponerlo aquí En vez del saco? Sí El saco este No sé si va aquí La verdad Lo de la colada Puede ir aquí Esto lo puedo colocar Por aquí Esto Lo puedo colocar ahí Esto no va Solo me queda la toalla Que vamos a quitar esta Y la vamos a poner ahí Y esto Pues la verdad Que ha quedado un poco Eso Pero las casas son así La verdad Siempre están por aquí Las cosas No sé Voy a poner esto aquí Para poner un poco Esto lo puedo quitar aquí Es que tampoco tengo espacio Para nada O sea A ver ¿Dónde meto todas las cosas? Es que es el problema Claro Vamos a ver Esto Esto yo creo que va Este también me queda La del bebé también Me queda mucho Esto ya lo hice Esta quizá Me voy a poner ahí Vale Tenemos aquí cositas La Wii Con su mando Otro mando Por aquí ¿Pero qué hace? Ahí ya está Bueno Esto lo voy a poner aquí Por ahora A ver Un cojín Un cojín El bastón No sé dónde poner La verdad A ver A ver si también A lo mejor sacamos Otro, ¿sabes? Puede ser Una jardinera Voy a dejarla ahí Por ahora Ya voy colocando Después Pues avasos aquí Ya no acabáis Otro, pues avasos La Nintendo Bueno, voy a dejarla aquí ahora Que no me queme nada aquí Los juegos No sé tampoco Dónde meterlos La manta Tengo que deshacerme Ya de la caja esta Me está molestando Bastante Otro juego Esto no va aquí No sé Dónde iría eso Vale La manta aquí La Nintendo La puedo dejar aquí La verdad Este lo puedo dejar aquí Y aquí esto ¿Los juegos? Pues no tengo ni idea A ver Los puedo meter aquí ¿No? Pues ya está Esto lo tengo que llevar A la cocina Supongo yo ¿Dónde está la cocina? Voy a dejarla ahí Por ahora Ahí el baño Ya está Bueno Vamos a ver Que sacamos de aquí Vale Vale Vamos a colgar Todo lo que podamos Vale Más perchas A ver Arriba Ya no se puede poner más Otros perchitas Esto no se puede colocar ahí Esto seguramente que sí Vale La maleta Falditas No tengo más de estas Vale Pues la voy a dejar por ahora Aquí Vale Esto lo voy a dejar aquí No Pijama No se suelen Vale Voy a coger el pijama Y lo voy a poner aquí Y este también Vale No lo puedo colocar Vale Ese ya está lleno Este también está lleno Vamos a hacerlo de contrario ¿Vale? Me ha apetecido Los pijamas Bueno Ahora voy a Ahora lo coloco todo Eso ya lo colocaré Eso ya lo colocaré A ver si me queda algún aquí Parece que no Parece que no Esta la podemos cerrar También la podemos cerrar Esto sí que lo podemos ir quitando de ahí Bueno Voy a poner esto aquí No cabe nada aquí Que no sea Venga A ver Lo puedo girar Ahí ya cabe más No cabe nada más Madre mía Otro pantalón sucio Este lo voy a colgar A ver si me lo he quitado de encima Tengo aquí algo para colgar Ahí está Es un vestidito A ver Vale Eso ya está A ver Este lo podemos colocar aquí No Pero ahí sí Vale Esto lo podemos colocar todo aquí Y ya está Y la gorra ahí Ya está Vamos a buscar Eso ahí Con su velita Un cuadro Otro Un pollo de estos Bueno ¿Puedo poner aquí? Bueno no 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 Voy a dejarla ahí ahora Esto lo puedo poner aquí abajo Los cascos Un valky Esto lo voy a poner aquí La impresora aquí No sé si eso va a ir Pero bueno La impresora no puede ir aquí Me gustan los pollitos Cogeis Otra cerilla Esto lo voy a poner aquí Otro pollo Madre mía Vale Lo voy a hacer es Quitar eso Y ponerlo aquí Es que tampoco hay espacio aquí Para poner tantas cosas Pero bueno Esto me lo llevo Es aquí Bueno Voy a ir para acá Vale Esto Lo voy a tener que cambiar De sitio Como no lo puedo poner aquí Voy a dejarlo ahí Por ahora ¿Dónde pongo la ropa ahora? Seguro que aquí Quizás esto Por la ropa No es su cerdo Se le da a su niño Creo que hay más ahí Esto es Esto es muy chico Para el niño Ah, no es un sonajero Hombre Si meto más cosas El niño no cabe También lo digo Vale Vale Oh, como son los bajones Son ajero Otro más Otro más La chupete, bueno, tiene que ir ahí Bueno, voy a dejarla aquí por ahora Lo coge más ahí, así que Vale Ah, ya está O sea, ahora hay que colocar Y colocar no me va a ser Nada fácil Esto aquí ¿Esto lo puedo poner aquí? No Quizá aquí sí Voy a ponerlo aquí Va a faltar poner cositas aquí, la verdad ¿Lo puedo poner aquí? Sí, pues perfecto Me ha quedado un poco la cuna poblada, pero bueno, no pasa nada A ver ¿Qué tengo mal? Esto Claro, esto se me había olvidado quitarlo de aquí Uy La planta, no sé si se puede poner aquí Pero la voy a poner aquí, a ver No ¿De aquí? Tampoco Pues la voy a quitar de aquí El bastón, es verdad, se me había olvidado ¿Dónde pongo el bastón? En la entrada, ¿no? ¿Puedo poner ese? ¿Puedo poner en la entrada esto? No A ver ¿Qué tengo por aquí? Esto pone aquí, no sé A ver La verdad que esto no sé lo que es A ver A ver A ver si puedo quitar esto Lo voy a poner aquí Perfecto Uy Esto no sé de dónde ponerlo Ah, lo puedo poner aquí Ahí menos Jeje A ver Voy a poner esto aquí Se me ha olvidado el libro Este Bueno, no Ni lo he pensado el libro La verdad Vamos a llevarle al otro lado No le puedo poner aquí, ¿no? Mira Esto lo voy a quitar de aquí Perfecto Esto seguro que lo puedo llevar aquí Bueno, lo puedo quitar de aquí Esto Y Yo qué sé, ponerlo aquí Y esto aquí Perfecto ¿Qué me queda por aquí? Ah, bueno Este Tengo que llevarlo a Aquí mismo Si tengo un hueco El huevete este aquí Esto No lo puedo poner por aquí Sí Esto lo tengo que colocar por aquí No Eso lo tengo que guardar A ver Esto lo puedo poner aquí Perfecto A ver Si puedo colocar esto aquí Ya está Un poquito más largo de lo común Pero bueno Le quiero acabar Vamos a ver el siguiente En un momentín Vale Vamos a ver 2018 Era esto Pues Vamos al 2020 Que será el último 2021 quizás Ah no Ya se acabó Toma cancioncita Vámonos Eh Lo que iba a decir Ha contado una vida Si nos damos cuenta Una ruptura Luego una reconciliación Creo Tampoco lo van a decir Así exactamente ¿No? Pero Ante un hijo Creo que se han hecho viejos O han llevado a la madre También puede ser Que ha estado bastante guapo Mira Esa es la ruptura Esta es cuando Vuelven Eh A mi me ha gustado Es un juego muy sosegado Está muy bien Pensado Mira Y está Está sacando las fotos Que he hecho yo Ah no Eso no lo he hecho yo Eh O si 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 lo he hecho yo Si Vale pues Ya empiezan los créditos Vamos a dejarlo aquí Eh Ha estado muy bien El juego Me ha gustado mucho Pues nada Si te ha gustado Danle un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego